Hola, ¿qué tal Marta? Pues, ¿qué tal has ido a trabajar en...? Pues la verdad es que maravilloso, o sea, no solo puedo decir palabras bonitas de esta experiencia y muy bien, la verdad es que... ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es Maite y Maite es la hermana de Anne, de la chica desaparecida y es muy amiga desde siempre de John, del protagonista, de Miguel Ángel y nada, ella intenta, en principio en el momento en que vuelve John al pueblo sí que, bueno, ella se pone un poco distante, pero luego poco a poco se va acercando a él porque cree realmente que él no es el culpable y es, bueno, una de las personas que le acompañará en este viaje de encontrar la verdad ¿Y me podrías describir a tu personaje en tres palabras? Sí, tres palabras... hostia, esto es guay, no lo había pensado Tres palabras, pues mira, Maite es fuerte, es luchadora y es muy emocional o sea, es una persona muy... que aunque se mantenga muy distante muchas veces, se deja llevar, ¿sabes? al final no... tiene mucho podería dentro, mucha... mucha pasión, mucha fuerza entonces, ella lucha, ¿no? con estas dos... es un poco fría porque se ha criado en una familia muy fría, muy distante pero al mismo tiempo tiene esta parte de naturaleza, ella es veterinaria, está mucho en contacto con los animales y también tiene esta parte muy animal, ¿no? muy... muy virgen, no sé ¿Y te ha costado interpretar a un personaje como ella? Sí, me encanta, me encanta, estoy aprendiendo mucho de ella y de su fortaleza, muchísimo ¿Y qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado... lo más complicado en general es... o sea, encontrar la verdad, ¿no? de este personaje de esta trama, de la situación, de las escenas, con todas las marcas más técnicas, ¿no? porque, o sea, es una serie muy cinematográfica, ¿no? donde se cuida mucho la parte visual, la parte de fotografía entonces, claro, a veces el director quiere algo muy concreto y siempre te ayudan a que puedas navegar ahí dentro pero sí que a veces, claro, las pautas técnicas las tienes que llevar a favor, ¿no? y saber transitar ahí dentro con naturalidad como si no pasara nada, ¿sabes? que te dicen tienes que terminar aquí tu caminata y luego mirar allá y luego... pues saberlo hacer pero con la mayor precisión y con la mayor verdad Y bueno, nos han dicho que habéis rodado en París, bueno también habéis rodado en varias localizaciones de aquí del País Vasco ¿ha sido generar un rodaje complicado? A ver, hemos pasado frío, esto sí, hemos pasado mucho frío, claro, hay mucho exterior y esto es así, o sea, del frío nadie nos libra pero sí que es verdad que el equipo nos ha cuidado muchísimo, o sea, estaban muy pendientes de abrigarnos cuando decían corten de ponernos bandas de calor en todos lados, en los pies, en la cintura, en las manos, o sea, nos han cuidado muchísimo y esto la verdad es que se agradece porque no tienes ya que estar tan pendiente de algo que no puedes controlar como es el tiempo y te puedes concentrar con tu trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu personaje en la serie? Mi personaje en la serie es Begoña, es la madre, la matriarca de una familia vasca con cuatro hijos y dueña de unos astilleros, de una empresa de astilleros. ¿Podrías describirlo en tres palabras? Pues es una mujer dura, amante de su familia y muy luchadora. ¿Y qué ha sido lo más complicado a la hora de interpretarla? Lo más complicado ha sido intentar preservar su humanidad, porque no es una historia de buenos y malos, es una historia donde los más duros, digamos, tienen su corazón y se les rompe y los más frágiles también a veces muestran signos de dureza, de dificultad con darse. ¿Y bueno, el rodaje ha sido difícil en general? Lo más difícil de rodaje aquí en la zona del País Vasco, como son casi todos exteriores en el País Vasco, está siendo el clima, porque el clima es totalmente imprevisible, un poco como la serie también, como los personajes que nunca se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, ¿no? Así que en ese sentido es como un personaje más, es como algo que nos acompaña a lo largo de toda la grabación. ¿Y qué crees que nos puede aportar esta serie a nosotros como espectadores? ¿Nos va a aportar algo diferente que no hayamos visto en otras series de un formato parecido como esta? Yo creo que sí, yo creo que aparte de que tiene, como muchas series, tiene, digamos, en un punto tiene algo de thriller, tiene secretos, pero está muy bien combinado todo el asunto de los exteriores, ya te digo, acompaña como si fuera un personaje más toda la vida de la naturaleza, cómo se mueve la naturaleza en el País Vasco y cómo se mueven los personajes en torno a esa naturaleza. Yo creo que está muy bien ensamblado y acompaña de una manera muy jugosa todo lo que acontece a los personajes. Bueno, pues muchas gracias. El personaje que interpreta Samaya es la madre de la familia de los Ochoa. Ochoa quiere decir en euskera, quiere decir lobo, entonces con eso yo creo que explica bastante cómo es esta mujer, ¿no? Es una mujer que yo creo que representa muy bien, o de alguna manera, yo pienso que muy bien, representa el matriarcado, ¿no? Es una mujer que es una luchadora, es una tipa que ha salido siempre de cara, es una mujer que va de cara, es valiente, es fuerte, de alguna forma también es, como si dijéramos, es el pilar de la familia, ¿no? No solamente a nivel afectivo y a nivel, sino incluso económico, ¿no? Entonces es una mujer que es un carro de combate que se echa, va echando todo encima y va tirando contra todo y a pesar de todo, ¿no? ¿Y te ha resultado complicado interpretarla? Pues fíjate que no, yo estoy, la verdad es que estoy súper a gusto y me encuentro cómoda con Amar. Y ha sido un rodaje complicado. Está siendo un rodaje bastante complicado. Pero bueno, a mí me parece que todo eso que tiene de complicado por el hecho de tiempo, climatología me refiero, luego el tiempo evidentemente que siempre es poco, necesitaríamos más tiempo para hacer las cosas y tal, a mí me parece que todo eso le está dando también mucha realidad, ¿no? Y le da, más allá no solamente de una cuestión de fotografía que es espectacular, a nosotros desde luego como actores, o a mí por lo menos, a mí me ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de estar aquí, de respirar, de oler, de pisar donde tienes que pisar, ¿no? Te lleva a pisar de otra manera que si estás en un plató, ¿no? Entonces esto yo creo que ayuda siempre, por muchas dificultades que tengan añadidas, ¿no? Tiene ayuda. ¿Qué ha sido lo más complicado de trabajar, bueno, aparte del clima y de trabajar? ¿Te ha gustado trabajar en el País Vasco, no? ¿Es un buen escenario para...? A mí me parece que es un escenario que yo no entiendo como no se trae, viene todo el mundo, o sea, a ver si desde luego después de Juego de Tronos evidentemente nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, porque es que vamos, es que es una barbaridad, ¿no? Me parece que es maravilloso todo, pero luego además yo me siento muy a gusto, me siento muy en casa, vengo y duermo, te pongo por ejemplo, y estoy a gusto y estoy relajada y la gente es, la gente es una pasada, la gente es maravillosa, te hace sentir como en casa, entonces... ¿Qué tiene dificultad que hay de...? Nada. Todo bien. ¿Y qué crees que puede aportarnos esta serie a nosotros como espectadoras? ¿Crees que puede, pues, hay algo en lo que se diferencie de otras series, de otros triles españoles que sigan las mismas líneas que las series? Fíjate que yo creo que es muy difícil a estas alturas con la cantidad de cosas que se están haciendo y cosas buenas que sea, que una serie venga a aportar algo nuevo, ¿no? O sea, yo tengo la impresión que todo ya está inventado. Creo que Presunto Culpable, lo que sí que, bueno, a mí me parece que da mucho entretenimiento, evidentemente hay tramas que dan pie mucho más a reflexión, todas las series, no voy a decir, ¿no? Pero bueno, en este caso Presunto Culpable sí creo que tiene un pozo ahí que el espectador sí va a tener opción de reflexionar, ¿no? Que le va a llevar por vericuetos que igual no son tan fáciles de llegar habitualmente, ¿no? Muchas gracias, Elvira. Pues mi personaje se llama Javier Aristegui, es el hermano de los Aristegui, de la familia Aristegui, y fundamentalmente se caracteriza porque vive en la playa, tiene un puesto de surf, es bastante, es un rollo bastante caribeño, y pasa absolutamente de todo el tema aristocrático, de su familia, del dinero y de los negocios, y lo único que le interesa es hacer surf, dar clase y vivir tranquilo. Cuando hay problemas, porque su padre fallece, llama a su hermano John, con el que ha tenido contacto durante estos años, es el único de la familia, y su hermano John vuelve. Cuando vuelve al pueblo todo el mundo piensa que él es el presunto culpable de su exnovia, Anne, del asesinato, y él es el único que le ayuda y que lucha, caiga quien caiga, con espadas y lo que haga falta. Entonces se caracteriza fundamentalmente por la trama que tiene con John y por la relación de hermano mayor y hermano pequeño. Creo que se van a ver la gente muy identificada con esto. Lo que pasa es que en ciertos momentos se comporta de una forma un poco extraña o esconde ciertas cosas que no tendría por qué esconder, con lo cual deja ciertos huecos para invitar a la duda de que pudiese ser un posible culpable. ¿Podrías describirmelo en tres palabras? Javi. Apasionado. Valiente. Y... familiar. Genial, genial. Ha sido, bueno, está siendo un reloje complicado. Complicado me parece que es un objetivo bastante negativo. Yo diría completo, yo diría grande, yo diría arriesgado. No me parece complicado. Es complicado pero fundamentalmente se caracteriza porque... Tú eres actor, es mi primer proyecto, te dan la opción de trabajar en una producción de Antena 3 como esta. Y entonces tienes que dar la talla. Entonces, bueno, creas un personaje junto a los directores, junto al resto de actores. Y es simplemente dar el todo por el todo para que todo salga bien. Esto es un equipo, somos 100 personas más o menos con la gente que hay detrás. Y, bueno, el hecho de que a lo mejor haya escenarios naturales en su mayoría, pues quizás... No es que complique, pero son algunos obstáculos que te impiden a ocasiones, digamos, que estar cómodo. Pero eso no es un problema para mí. Estar en una playa a las 8 de la tarde, en un aterrecer con una tabla de surf y haciendo lo que más me gusta, no es un problema. Por mucho que tenga un poquito de frío. Así todo lo contrario, parece. Y, bueno, que ha sido lo más complicado de interpretar a tu personaje. Los valores que tienen, aunque en cierta forma los comparto, pero no los llevo tan al límite. Javi es bastante más valiente que yo y es bastante más generoso que yo. Y es bastante... se deja la vida por su hermano y por su familia. Yo lo haría, pero, bueno, él lo hace de una forma heroica. No sé si me saldría tan bien a mí en la vida real, la verdad. Y, bueno, al ser este tu primer proyecto, ¿cómo lo valorarías? ¿Qué está significando para ti? Pues un sueño. Para mí es un sueño estar aquí. De pronto un día te das cuenta de que te han seleccionado en una prueba para entrar en un proyecto como este. Y ves que tienes a tu lado a Miguel Ángel Muñoz, tienes a tu madre Susi Sánchez. Detrás está Elvira Mínguez discutiendo con él. En fin, son situaciones que de pronto digo, ¿qué hago aquí? Yo hace unos meses estaba estudiando teatro. Entonces, bueno, he hecho proyectos pequeñitos, pero este efectivamente ha sido el primero. Es un sueño, he hecho realidad. Genial, muchas gracias. ¡Gracias!